En la vereda del Guamal se realizó una captura en flagrancia por el delito de violencia intrafamiliar a un hombre de 34 años de edad natural de Paz de Ariporo. Este hombre agredió a su pareja sentimental con un elemento contundente, generándole diferentes hematomas en todo su cuerpo. No dejamos de invitar a las mujeres que están siendo víctimas de algún tipo de violencia a que se comuniquen a nuestra línea 155 y denuncien cualquier tipo de maltrato. Dios y Patria, es un honor ser policía.